Tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos y también los grandes Que vivan los niños de América y cualquier edad Siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión Ya no te acuerdas de mí, soy Carolina, la hermana de Federico ¡Chiquilla linda! Emiliano, ya no soy una chiquilla No, no es cierto, es que te conocí en Chihuahua hace años Y ahora te encuentro, la hecha toda una mujer Cuando Lupita me dijo que el nuevo profesor de música se llamaba Emiliano Leal Jamás imaginé que fueras tú ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, Emiliano! ¡Señora Caradura! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, bienvenido, hijo! ¡Bienvenido a tu escuela! ¡Gracias! Ven, acompáñame a mi oficina Tenemos mucho de qué hablar Nos vemos, vemos Pronto arribarán las tumultosas palomitas Lupita, ¿qué razón tenía doña Licha? ¿Razón de qué? Aquella vez que les conté que estaba enamorada Me dijo que si ese hombre era mi destino, regresaría a mi vida Y regresó, Lupita, regresó ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Lucas! ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Dónde está la bronca? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡Bacitón! Empezando el semestre y se le pegaron las sábanas Es que no sonó el despertador Pretextos, puros pretextos Pero óyeme bien, cabeza de melón ¿Cómo te voy a ir si me arranca las orejas? Más te vale que le macho segunda a la estudiadera Hoy entra a la escuela el hijo de Ricardini Y ese chamaco sí que es una lumbrera La neta nunca seré como ese riquillo ¿Oíste? Ya empezamos con dificultades A bañarse para que se le refresquen las ideas ¡Jálile! ¡Ay, ay, ay! Rodri, créeme que yo me siento tan disgustada como tú De que estudies en esa escuela de pobretones ¿Entonces por qué lo permitiste, mamá? Bueno, tú sabes que cuando tu papá se le mete algo en la cabeza Pues no se le puede contradecir Simoneta es la única con la que me puedo llevar Porque es una niña de nuestro mismo nivel Y es tan distinta a todos esos nacos Voy a pedirle a la señora Caradura que me deje con mis niños Para la maestra Herrera debe ser lo mismo dar clases a un grupo que a otro Un permiso Lupita, la señora directora quiere verte Tal vez decidió que vuelvas con tus alumnos Suerte, Lupita Gracias ¿Qué problema? Si Lupita no logra arreglar el asunto Lo voy a lamentar mucho Por ella, por los niños y por la nueva maestra A quien le harán ver su suerte Maestra Herrera, ¿cómo está usted? Igual que todos los días, don Joaquín Ni bien ni mal Con permiso Esa maestra tiene una cara de amargada Parece que chupó limón con sal Sí Tan distinta a Lupita, ¿verdad? Ah, y esa sí que es un pan de Dios Lamento tanto todo lo que está pasando La neta, no entiendo por qué tengo que estudiar tanto Si de grande voy a ser futbolista Por si no lo sabes Un jugador de fútbol Pa' que juegue en forma profesional Tiene que saber leer y escribir ¿A poco, pa? A los analfabestias No les dan licencia Ni pa' vender paletes en un semáforo ¿Y eso por qué? Si ser futbolista Nada más mete goles Claro que es falsa ver más de todo Porque la ignorancia es un pecado No, pa' La ignorancia es una desgracia Los animales son felices Y no saben leer ni escribir Lo que me faltaba Que mi hijo prefiere ser burro que persona Es tan grande el cariño de los niños por Lupita Que con cualquier otra persona Se muestren terriblemente hostiles ¿Por qué dices eso? Porque lo viví en carne propia Cuando Lupita tuvo que ausentarse Yo la reemplacé Me recibieron como su peor enemiga Su petición es legítima, Lupita Pero créame La maestra Herrera me ha abierto su corazón Ella ha sufrido mucho Y el dolor la ha hecho susceptible Pero no le pido que la deje sin empleo Solo que la asigne al primer año No puedo hacerlo Si la complazco a usted La maestra Herrera tomaría mi actitud Como un desaire hacia ella Está bien No insisto más Y créame Entiendo lo que me dice Me tranquiliza que comprenda mi situación, maestra No puedo lastimar a una mujer A quien la vida ha tratado Con tanta crueldad Sí, usted tiene razón Mi... Mi único consuelo es que los niños se adaptan Y olvidan pronto Lo que yo nunca olvidaré es Aquel hasta mañana Que me decían todos los días Maestra Herrera Buenos días Vengo para recibir instrucciones Sí, por supuesto Quiero presentarle a Lupita Gómez Como le informé con anterioridad Ella estaba a cargo del segundo año Mucho gusto Igualmente, maestra Se sacó la lotería con mis niños Le aseguro que son adorables Lo único que me importa Es que sean disciplinados y estudiosos Ya que a una escuela se viene a eso No a ser adorables Voy a trabajar ¿Qué a todo dar, mis fracabuesitos? ¿Buscarás colocarte en otra escuela? No, Poli ¿No? Si vuelvo a dar clases Siempre estaré recordando A mi amada escuela patria unida Y a mis inigualables alumnos Bueno, ¿y entonces? Haré un cambio radical en mi vida Por eso me emplearé en algo totalmente diferente A lo que siempre he hecho ¿Ya viste la foto que me dio Simoneta? No No, no me interesa Mira, hasta me la dedicó No lo puedo creer Ah, mira, no quiero que se vaya a maltratar Hoy vienen las gomitas Con una señora ¿Qué señora? La cabra de Chamoy Que estaba junto a ella A la hora de la formación Seguro es un inspector Me suda el cerebelo ¡Buenos días, hermana directora! Siéntense y pongan atención Niños Lo que tengo que decirles es realmente difícil Por órdenes superiores Tuve que hacer un cambio en el rol de maestros Y a partir de hoy La señora Dolores Herrera Será su maestra Haga mi caso En mis años mozos Tomé un curso de maquillaje artístico Corte de pelo Manicur Pedicur Pero usted lo ha dicho, cara En sus años mozos Y esto habrá sido Muchos años, es cierto Tantos Que esa moda de antaño ha regresado Lo cree Sí, por eso mis conocimientos están vigentes No lo sé, mía cara No lo sé Yo no lo sé más Bueno Si no lo cree Póngame a prueba No se arrepentirá Me piache, me piache La pondré a prueba Muchas gracias Uy, usted comprobará con sus propios ojos Que soy tan buena estilista Que todas las clientas Querrán ponerse en mis manos Ya va a sonar la campana para el recreo No escriban una palabra más Y cierren sus cuadernos Esto es injusto Pobre maestra Lupita Debe estar tan destrozada como nosotros Esa vieja babosa será nuestra enemiga Simuleta A mí me da lo mismo una maestra que otra No dices por qué no te ha dado clases la maestra Lupita Se ve que esta maestra tiene carácter Y se la obedece por los nacos salvajes Antes de salir al recreo Pongamos los puntos en claro Lo que espero del grupo es puntualidad Disciplina Limpieza Rendimiento Y ninguna clase de interrupciones Santa Petra la cayó Se me mueve de muerte Silencio, alumno Ustedes tienen el enorme privilegio De asistir a una escuela a estudiar Hay muchas criaturas que no pueden hacerlo Por eso tienen la obligación De no venir a perder el tiempo Y hacérselo perder a sus maestros Pueden salir Vuelvan a sentarse Obedezcan Están muy mal educados Conmigo tendrán que levantarse en absoluto silencio ¿Entendieron? Tomen sus loncheras y salgan Ánimo, Lupita Ya quité esa cara Piensa que el cariño que te tienen los niños es inalterable Pero me cuesta aceptar que no les daré clase Es cierto, pero Su amiga y cómplice siempre lo vas a hacer Nuestra bonita ¿Por qué ella no está con nosotros? Esta es la situación más triste de la vida ¡Qué visita! No queremos otra maestra más que usted Tiene que regresar con nosotros De la tristeza Ni ganas me dan de hacer travesuras No lloren Lamentablemente no hay nada que se pueda hacer Absolutamente nada Usted tranquila que está en las mejores manos Yo veo ese tinte muy extraño Y tiene concentrado de betabel Y para dar brillo Volumen Solitud Siendo así La verdad Usted sí que me inspira confianza Ay, honor que me hace Cierre sus ojitos Y relájese Ay, es lo que voy a hacer La nueva maestra es muy regañona Está como amalgada Es cierto Da unos gritotes que asustan Es tan diferente usted También Y se la pasa regañando a su marido Y a sus chavitos A sus sobrinos Mamá Papá Abuelos Y tíos No más comentarios Su deber es respetar a la maestra Herrera Y obedecerla Prométanme que lo harán Prométanme que van a cooperar con ella Ya quiten esas caras largas, mis amores Vamos a disfrutar del recreo Vengan conmelo ¡Sí, maestra! ¡Sí, maestra! Parece que los niños empiezan a asimilar la situación ¿No crees? No, Emilia, no Los conozco bien Ellos jamás se reciben ¡Papita, papi! ¡Vete en el coche! ¡A salvo Luis, por favor! ¡No responden los frenos! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé Les voy a contar un cuento Eso es para niños chiquitos No, Rodrigo A los niños y a los adultos nos gustan ¿Sabían que desde tiempos remotos existían los cuentacuentos? ¡No! Las antiguas civilizaciones como la griega, la egipcia o la romana Y también nuestros pueblos prehispánicos tenían esa costumbre ¡Qué padre! El cuentacuentos era un hombre anciano El cuentacuentos era un hombre anciano Al que se le tenía gran respeto y consideración por su sabiduría Mi jefe dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo ¡No interrumpas a la maestra! Como les decía Los pequeños hijos de nuestros ancestros Se congregaban como están ustedes ahora a escuchar el huehuetlatoli ¿El qué? ¿Qué quiere decir eso? Significa relato en idioma náhuatl Junto a los cañaverales Donde vive la codorniz blanca Donde la serpiente se enrosca Junto a la morada del tigre Ahí Ahí está el poeta Despliega sus cantos preciosos Caramba, carambolas, qué chido lo que me imaginé Cuéntanos, Santiago Mira, don Joaquín que nos contaba Relatos antiguos Muy bien Pues prepárense, mis amores Porque les voy a contar un cuento Un cuento maravilloso Érase una vez Muy bien Mira, mira nomás eso Nadie como ella Lupita tiene una magia que hipnotiza Es maravilloso Realmente Maravilloso Señorita, ya es hora Ahora mismo le lavo la cabeza Estoy segura que ni se reconocerá Venga conmigo La maestra Herrera No voy a quererla ni un poquito Claro Ya sé quiénes te habrán metido esas ideas en la cabeza Y esos sentimientos en el corazón Tus abuelos Y no me refiero a mis papás Sino a los papás de tu papá A mí nadie me metió esas ideas en la cabeza Uno quiere a la gente cuando le nace Y a mí no me nace Querer a esa señora ¿Qué manera es esa de contestarle a tu madre?